Nuestro Dios y Padre, hoy hemos venido a tu casa buscando tu presencia porque sabemos que estás aquí. Y alabamos tu nombre por las maravillas que has hecho en las vidas de los jovencitos que hoy vienen para agradecerte por este año de actividades. Y una vez más, rogamos tu bendición. La bendición de la presencia de tu Espíritu en este templo y en nuestras mentes para que sea Él quien nos guíe al conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra por ahí, bueno, un verbo, que aparece en distintos diccionarios. Algunos son diccionarios de regionalismos, otros son diccionarios oficiales. Yo no sé si habían escuchado la palabra o el verbo chopear. ¿Sí? ¿Chopear? ¿No? ¿Adultos? ¿Chopear? Bueno, chopear tiene distintas connotaciones. Hay algunos países de Sudamérica donde chopear es trabajar con el chope. ¿Te dejen las mismas? Bueno, son herramientas agrícolas. Hay algunos países en Centroamérica donde chopear es, dice aquí, abollar un objeto de metal. Realmente, entiendo que hay países en Latinoamérica donde chopear tiene que ver con ingerir bebidas alcohólicas. No es el sentido que le quiero dar hoy. Voy a ir a lo que significa en algunos estados mexicanos, en algunas regiones de nuestro querido México. ¿Qué es chopear? Bueno, chopear es cuando sacas un pan. ¿Qué es chopear? Partes. Déjame guardar el resto del chopear aquí. ¿Y qué haces con él? Bueno, resulta que aquí en México se usa de varias maneras. Con chocolate, con café, con leche, con un licuado. Mojas el panecito. Chopear. Muchachos conquistadores, hoy vamos a estudiar en la Biblia una historia de un personaje que no es común en las investiduras. Porque normalmente las investidoras de quienes hablamos, José, Josué, Daniel, David, Caleb, los victoriosos. Hoy te voy a hablar de un derrotado. Pero ahora vas a ver por qué. Y tiene que ver con chopear. Es la historia de un hombre donde el momento de chopear, mojar un pan y comerlo, fue crítico. Y del momento crítico se pasó a uno trágico. Hoy estudiaremos brevemente, muchachos, la vida de Judas Iscariote. El malo de la película. El traidor. Un pan mojado. Vamos a abrir la escritura. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Capítulo 13. San Juan, capítulo 13. Abran sus Biblias. Consejeros, he visto que varios conquistadores no traen Biblia. Compartan la suya con ellos. Quisiera que ellos tuvieran la Biblia en la mano. Que ellos tengan su Biblia en su mano. Ahí hay un buen grupo para que vayan, tengan su Biblia y vayan leyendo. Gracias, gracias consejeros, gracias directores. Muy bien. San Juan, capítulo 12. Vamos a empezar ahí. Juan 12. Y si los hermanos del sonido van acercando a alguno que traiga micrófono para el ratito empezar a que ellos lean. Se los voy a agradecer. Aquí tengo uno. Gracias. Juan 12. Y leemos el versículo 26. Perdón, disculpen. Juan 13. Juan 13, 26. Ahora sí, ahí estamos. Están en la última cena y Jesús les acaba de decir que alguien lo va a entregar y es uno de ellos. Y entonces, desde el versículo 24, Simón Pedro, dice ahí, hizo señas para que preguntase de quién hablaba. ¿A quién le hizo señas? A Juan. Entonces, fíjate el versículo 25. Juan se reclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, aquel a quien yo dé el pan mojado. Y mojando el pan, ¿a quién se lo dio? A Judas Iscariot, hijo de Simón. Y después del bocado de pan, Satanás entró en él. Ahorita seguimos leyendo. ¿Qué ingredientes tenía el pan, muchachos? ¿Qué le echaron a ese pan? Que con el solo bocado, se infiltra la presencia del mismísimo enemigo de Dios. O sea, con solo comerse un pedazo de pan chopeado o mojado, Satanás entra y se posesiona de la vida de una persona. ¿Cómo pudo suceder eso? Y hoy, muchachos, se puede decir muchísimo de Judas, pero en el poco tiempo que tenemos, vamos a ver tres detalles de la vida de Judas. Y solamente son reflexiones. Vamos a tratar de aplicarlas a la vida de un conquistador hoy. Vamos a ver los detalles. Primero. Gracias. ¿Por qué aceptó Jesús a Judas? Vamos a abrir la Biblia ahora. Vamos a San Lucas, capítulo 9. Y ahí voy a pedir que sea una, bueno, un conquistador, varón. Y el siguiente texto lo va a leer una conquistadora. Ahí estás. Muy bien. San Lucas, capítulo 9, versículo 57. 9, 57. ¿Ahora sí? 9, 57. Yendo por el camino, uno le dijo, Señor, que se vea donde quiera que vayas. Gracias. Manténgan la Biblia ahí. Ahorita una conquistadora va a leer el resto. Van por el camino y viene uno con el Señor. Yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Hay un libro que ustedes conocen, por lo menos lo tienen en su casa. Quizá ya le dieron una leída, que se llama El Deseo a Todas las Gentes. Y en ese libro se menciona que este personaje era Judas Iscariote. ¿Saben ustedes que Judas Iscariote vino a ofrecerse? Señor, yo te sigo. No fue que Jesús lo fuera a buscar ahí. Ven, o sea, al final el Señor lo acepta. Pero de momento Judas viene a ofrecerse. Yo te voy a seguir. Les pregunto algo, conquistadores. ¿Judas tenía los motivos correctos, sí o no? ¿Tenía motivos correctos para seguir a Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Pues no, ¿verdad? ¿Qué quería Judas al seguir a Jesús? Si este es el Mesías, si este va a ser rey, yo quiero estar con él y quiero ser uno de sus ayudantes. Quiero ser tesorero, secretario, vicepresidente, algo así. Quiero poder, quiero dinero, quiero posesión, posición, quiero fama. A eso venía Judas. Entonces, pregunto nuevamente, ¿Judas tenía motivos correctos, sí o no? Pero les pregunto una cosa, ¿y los otros 11? ¿Los otros 11 tenían motivos correctos? Ah, no, los otros sí, ¿a poco sí? ¿Se acuerdan de la mamá de Santiago y Juan? Señor, un favorcito, un favorcito, es poquito lo que te pido. A ver, ¿qué quieren? Pues que estos, mis dos hijos, en tu reino se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Mira nomás. Todos querían lo mismo. Judas venía por motivos incorrectos y más de uno, por no decir todos, también venían por eso. Es el Mesías y las ideas mesiánicas que tenían era, sacamos a los romanos, dominamos el mundo. A eso viene Judas. El asunto es que ese momento, fíjate, es un momento crítico. Viene él y le dice, Señor, te sigo. Y sus ojos se cruzaron. Fíjate lo que dice el deseo de todas las gentes. El Salvador leyó el corazón de Judas. Conoció los abismos de iniquidad a los cuales éste se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. A ver, conquistadores. Conquistadores. Pongan atención a esto. Se están viendo frente a frente. Nada más que Judas lo está mirando. Ay, este va a ser rey y yo con él voy a subir. Pero el Señor lo está mirando y está leyendo su corazón. Sus sentimientos, sus emociones, sus deseos y su futuro. Momento crítico. Mira, para nosotros los seres humanos es bien fácil solucionar las cosas por Dios. Señor, si tú sabes que él va a ser el traidor, no lo aceptes. Ya. Dile que no. Qué fácil, ¿verdad? Me decía una muchachita, yo no puedo creer en un Dios todopoderoso, en un Dios amante, en un Dios paternal, si él permitió que me pasara esto. Si lo permite, entonces, ¿dónde está su amor? Solucionamos las cosas por Dios. A los seres humanos, de repente, algunas cosas nos calan, nos hieren. Y, pero, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor, cuando Lucifer peca, pues no, le mando un rayo de una vez, ya, listo, se acabó, no hay pecado. Bueno, qué fácil, ¿verdad? Señor, no aceptes a Judas. ¿Por qué lo aceptó? Fíjate, este fue un momento crítico en la Primera Guerra Mundial, 1918 sucedió eso. Bueno, déjenme reconocer que los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos aseguran que sucedió lo que les voy a decir ahorita y otros dicen que no. Hay libros y hay también documentales donde dicen, no, sí, septiembre de 1918. Resulta que en la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler, todavía no era el que mandaba en Alemania, era un mensajero en el ejército alemán. Llevaba mensajes de aquí para allá. Y hubo un momento, fíjate, el de un lado se llama Henry Thunday. Un soldado británico, condecorado, considerado como un héroe de guerra. Bueno, Henry Thunday, según la historia, y algunos dicen que le inventó Hitler, pero bueno, ahorita vamos a asumir que sí es cierto lo que pasó. Septiembre de 1918. Hace 100 años. 101 años atrás, bueno. Cae una bomba, Hitler cae al suelo, otros caen muertos, y después cuando se recupera, él se levanta, está en el campo de batalla, lleva un mensaje y se queda frente a frente, porque Henry Thunday está enfrente de él a unos metros, apuntándole con su arma. Listo para disparar. Y es un soldado entrenado. O sea que, se acabó Hitler. ¡Dispara! Cualquier diría, ya, ese es el que va a matar a millones de gentes, va a provocar la Segunda Guerra Mundial, va a ser un desastre global. ¡Dispara! Nosotros, cualquiera, pero yo te pregunto una cosa, Henry Thunday, ¿sabía quién era y quién iba a ser Hitler después? Pues no, lo vio como un mensajero. Disculpen el término, no quiero ser respectivo, como un simple mensajero. Pobrecito, tiene familia, lo quieren, él va a regresar y, pues, su familia va a llorar si yo lo mato. Y ya, pues, tuvo compasión. Pues no, que se vaya, ya hemos derramado demasiada sangre en esta guerra. Y lo dejó ir. Y la gente dice, pero ¿por qué? Ahí hubiera cambiado la historia. El punto es que Henry Thunday no sabía el futuro de Hitler. Pero Jesús sí sabía el futuro de Judas. ¿Por qué lo acepta? Muchachos, Jesús tuvo un dilema en ese momento. Y aquí están las dos opciones. ¿Lo acepto o no lo acepto? Si lo acepto, yo estoy viendo futuro. Se puede perder, se va a perder y va a ser el traidor. Si no lo acepto, pues, lo más probable, así con el rumbo que lleva su vida, también se va a perder. Se pierde y se pierde. ¿Qué otros elementos hay? Pero Jesús lo tuvo que hacer en un instante. Al ver, leer, saber, mirar, medir, pum, toma una decisión. Nosotros todavía lo platicamos. A ver, ¿qué pudo hacer Jesús? No, Jesús no tuvo ese tiempo. ¿Por qué Jesús lo aceptó? Resulta que había otro factor en el que nosotros no pensamos. Los discípulos que sabían quién era Judas y que era un hombre inteligente, preparado, había ido a la escuela, era elocuente, era buen administrador. Dijeron, este nos va a hacer bien a la causa. Y entonces vinieron y fíjate lo que dice, decía todas las gentes, parecía Judas, un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa. Y los discípulos lo recomendaron a Jesús, Señor, acéptalo, acéptalo, dile que sí, dile que sí. Y Jesús, Señor, Espíritu inteligente. Señor, si supieran, si supieran. ¿Qué le contesta Jesús? Estamos en Lucas 9, versículo 58, una de las chicas. ¿Dónde está el micrófono? 9, versículo 58. Y le dijo Jesús, la zorra tiene guardias y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le dijo? ¿Le dio la bienvenida? No. ¿Lo rechazó? Tampoco. No le dijo nada, sí o no. Simplemente le declaró su pobreza. ¿Quieres? ¿Vienes por dinero? ¿Vienes por posesión? No hay nada aquí. No, que yo sigo. Bueno. Pero señores, la principal razón por la que Jesús recibió a Judas fue porque nunca rechaza a un alma cuando todavía tiene deseo de acercarse a la luz. Jamás, jamás lo rechaza. Y Judas en ese momento no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Era atraído por el Salvador. Y es que, mira, qué persona yo quiero ser así. Todavía había deseos. Y el Señor dijo, muy bien. Juan 6.37 que leímos hace ratito y que ustedes saben de memoria. El que a mí viene, no le he hecho fuera. Jesús dijo, está bien. Vamos adelante. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo por Judas? Rápidamente. Fíjate lo que intentó hacer. San Mateo capítulo 10, versículo 1. Uno de los consejeros. Si me ayudas, por favor. Uno de los consejeros. San Mateo 10, 1. Bueno, buscamos rápidamente. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A ver, consejero, a todos les dio poder, pero a Judas no. ¿O sí? ¿Qué dice el versículo 4? El 4. Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, también. Señores, ¿qué hizo Jesús por Judas? Número uno, le dio las mismas oportunidades que a los otros. Todas las oportunidades. Lo envió a predicar, le dio trabajo de evangelista, le dio un lugar entre los dos, estaba siempre con él. Le dio poder de sanar enfermos, le dio poder de echar fuera demonios. Las mismas oportunidades. Pero al estar cerca de Jesús, el Señor le presentó una lección de contrastes. Todos los días le mostraba su propio amor abnegado y servicial. Y todos los días le mostraba a Judas el odioso carácter de la codicia. Fíjate, y más de una vez el discípulo se dio cuenta que hablaban de él, que se estaban refiriendo a él, que Jesús con lo que contó era él, pero no quería confesar ni abandonar su iniquidad. Pero el Señor continuaba luchando por él. Y llegó un momento crítico. Fíjate, ya se está terminando el ministerio terrenal de Jesús y aquel no entiende. Y el Señor permitió que sucediera algo. San Juan capítulo 12. Vamos a San Juan 12. San Juan 12, versículo 4. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Pues, fíjate, María acaba de ungir los pies del Señor y su cabeza con un perfume costoso. Perfume de nardo en un frasco de labastro. Y resulta que María, pues traía ahí una libre de perfume, viene tan agradecida con Jesús, que fíjate lo que hizo. A escondidas, porque no quería que la vieran, llega donde está el maestro. Según Judas, ese perfume pudo costar 300 denarios. Salario mínimo de un 10 el denario, entonces son 300, 300 días de trabajo. Si lo aplicamos en nuestros Mexican pesos, ¿cuánto sería? Salario mínimo vigente, no sé contadores si estoy bien, pero anda alrededor de 100 pesos. Bueno, por 300, ¿cuánto es? 30 mil, bueno, yo sé que cuando es sábado y venimos a la iglesia con lo mejorcito que tenemos, pobremente, pero más o menos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tomaron esta mañana, abrieron su cajón y sacaron su perfume de 30 mil pesos para ponerse para venir a la investidura? Ahí van 50 pesos. Ahí se me fueron 100, mejor así y ya. ¿Alguien tiene un perfume de ese costo? ¿Y qué hizo María con ese perfume carísimo? A ver Señor, vengo muy agradecida contigo, te voy a poner poquito de mi perfume, poquito porque es bendito y poquito acá y listo. ¿Qué hizo María? Dicen los evangelios, quiebra el frasco y derrama el perfume. Y Judas infarta, no. Y en los pies, eso lo debimos vender para los pobres. El Señor le presentó una lección de contrastes, su propio carácter codicioso y egoísta y el carácter agradecido de esa mujer. ¿Sabes que Jesús le dio todas las oportunidades? Le presentó lección tras lección tratando de transformar su vida y finalmente no lo exhibe, no lo dejó en vergüenza. Jesús no es así. A los pobres, ¿cómo no? Hoy, que a los pobres dice, Judas, por favor hombre, ¿tú crees que yo no sé que eres un ratero? ¿Tú crees que yo no sé que tú te robas lo que hay en la bolsa? Y todos se vienen multíbulos a ver a Judas, ¿qué? Judas, sí, Judas, tú. No, Jesús no es así. No es de los que, sí, mira y aquel y anda exhibiendo gente. ¿Qué pasaría si en este momento el Señor viniera aquí y exhibiera los pecados de los que estamos sentados aquí? No, pues, mejor así lo dejamos. Jesús no es así. No lo exhibió, no lo censuró, no le dio la excusa para venderlo. Pero la mirada que le lanzó convenció a Judas de que el Señor leía su hipocresía. Hay un texto que parece que ya cambiaron por ahí. En San Mateo 18 hay un versículo, el versículo 15, que dice que cuando veas que tu hermano peca, ve y habla tú con él a solas. Si te escucha, pues habrás salvado a tu hermano, hombre. Parece que el texto ya cambió y ahora es, si ves que tu hermano peca, pues, exíbelo en las redes sociales. Que todos sepan, que sepan que es un desgraciado pecador. Sí, para que todos lo apedreen. Estamos viviendo en una época de odio virtual y todo mundo se le tira a todo mundo y eso nos lo queremos traer a la iglesia. Pero Jesús no es así. Me encanta cómo es Jesús. El Señor no exhibe a Judas. Ahora, señores, ¿por qué se pierde Judas? Miren, hay un pasaje, deseo a todas las gentes, que dice lo siguiente, fíjate. Chicas, lean después de mí el siguiente párrafo. ¿Judas? ¿Leando? Otra vez. ¿Judas? Muchachos, ¿Judas? A ver, ¿Judas ama a Jesús, sí o no? Sí. ¿Jesús lo ama a él? Sí. ¿Judas quiere ser transformado? Sí. ¿Jesús lo quiere transformar? Entonces, es como cuando el muchacho aquel, de repente en el trabajo con los jóvenes, vemos un muchacho mirando, una muchacha con ojos de borreguito, medio morir, y se acerca uno y le dice, ¿Te gusta la muchacha? Sí. Dile, no. Da miedo. Y nadie lo puede convencer. Le da miedo al muchacho y le va a decir, me va a decir que no. Pero un día, fíjate, los hombres no somos chismosos, pero un día viene un amigo y le dice, ¡Ey! Dile, dile. No, me va a decir que no. Te va a decir que sí. ¿Y tú cómo sabes? Me dijo mi hermana que le contó fulana que ella también quiere. Entonces, tú quieres, ella quiere, todos queremos, pues dile. Jesús, Jesús quiere salvarlo y lo ama. Judas ama a Jesús y quiere ser transformado. Pues, ¿qué fallo entonces? El párrafo este que está en el 664 de Deseo a Todas las Gentes, lo siguiente que dice es, pero, y lo vamos a leer el pero todos juntos. Una, dos, tres. Judas pequeño detalle. Todos sabemos que Judas cultivó un pecado y todos sabemos cuál era. Porque ahí en el capítulo 12 donde leímos ahorita del caso del perfume, dice el versículo 6, dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Y San Juan, al escribir esta carta, este evangelio, perdón, no, no, no se tienta el corazón. Fíjate, tenemos maneras bien elegantes de decir las cosas. Una vez estaba leyendo un periódico con una noticia, en las noticias locales y decía, etílico individuo atropella familia. Fíjate, etílico individuo. ¿Qué es eso? Borracho, hombrepón, un borracho atropelló a la familia, ya, pero se escucha elegante, etílico. No sé si han visto en las noticias, lo visitan los amantes de lo ajeno. Fíjate, amante de lo ajeno. Lo echan a la cárcer por cleptómano. Cleptómano. ¿Dónde estudia esa carrera? A ver si busco. Ratero, ladrón, así era. Aquel, y Juan lo dice, claro. Pero fíjate bien, a pesar de que él, y dice el deseo de todas las gentes, se había entregado a la avaricia como el poder dominante en su vida, déjame decirte que el carácter de Judas era bien interesante. Y Jesús les dijo, no, se elegía yo a vosotros, pues les digo que uno de ustedes es diablo. Ah, señor, tanto así. A ese punto, bueno, tomando lo que la Biblia dice en las intervenciones de Judas en la historia, los comentaristas bíblicos y el deseo de todas las gentes nos presentan un cuadro de Judas. Mira los pecados que había en la vida de Judas. Ahí están. ¿Cómo es el cuadro? Bonito, ¿verdad? Pregunto, ¿se parecerá a alguno de nosotros? ¿Por qué échale un vistazo a eso? Padres de familia, padres de los conquistadores, por favor, muchas veces me han acercado papás a decir, ore por mi hijo, ya no quiere venir a la iglesia, si yo desde chiquito lo traía, fue conquistador. Pero a veces, escarbando un poco en la historia familiar, me doy cuenta de que el deporte favorito del papá y de la mamá era criticar y barrerse a medio mundo con sus comentarios. Y viste a fulano y mengano y supiste que perengano hizo así, que el otro y los muchachos con las parabólicas encendidas, escuchando todo tu veneno. Y respecto a la vida de Judas, dice la sierva del Señor, que las personas que han cultivado el arte de criticar se convierten luego en incrédulos. Fíjate algo tan simple como rencor. Estaba en un negocio aquí en Montemorelos, hace unos meses atrás y la persona que me estaba atendiendo mientras me atendía no dejaba el teléfono, estaba hablando con alguien. Te digo, no soy chismoso y a mí qué me importa, pero pues estaba hablando en voz alta, pues ahí y le dijo lo siguiente a la persona con la que estaba hablando y yo ya le dije y se lo dejé bien claro. Yo no sé perdonar ni sé olvidar. Punto. ¿Ah no? ¿Y sabes a quién le haces daño con eso, con ese rencor? Nada más a ti. El rencor es un veneno que nos tomamos esperando que otra persona se muera. Cuando el envenenado eres tú. Y Judas empezó a guardar sentimientos rencorosos y hasta Jesús le guardó rencor. En el momento en que Jesús le dice déjenla, a los pobres las tendrán siempre, pero a mí no siempre, se sintió agraviado y de ahí salió para venderlo. Muchachos, escuchen bien. En vez de que Judas decidiera andar en la luz de Cristo, en su gracia, él prefirió seguir así y fue a vender a Jesús. Mira, no se ponen de acuerdo los historiadores de a cuánto equivalían las monedas de plata. ¿Cuántas monedas fueron? ¿Se acuerdan de la historia? Treinta. El diccionario bíblico adventista dice que probablemente era el la tetradragma de tiro. Una moneda que pesaba catorce punto tres gramos por treinta. Estamos hablando de poquito más de cuatrocientos gramos de plata. Si en este momento le aplicamos el precio de la plata internacional, ¿sabes a cuánto equivale? A cuatro mil quinientos miserables pesos. ¡Oh, qué negociazo! Vender a Jesús por cuatro mil quinientos pesos, doce mil o un millón, lo que me digas, aquel que es la vida, aquel que es la luz, aquel que da la alegría, la felicidad genuina y completa al ser humano, aquel que provee tus necesidades, ¿lo vendes tan barato? Yo te pregunto ¿por qué estás a cambio de qué vendes a Jesús? Que Judas lo vendió y nosotros estamos en riesgo de venderlo también. La pregunta es si eso vale la pena. Muchachos, soy tan humano como ustedes, sé que tienen luchas y de repente se entera uno de cosas que pasan. Muchachos que están siendo arrastrados por sus compañeros a ver cosas inmorales. Muchachos que cuando no están sus papás y están solos con sus amigos dicen unas palabras kilométricas. Muchachos que ya empiezan a tomar algunas cosas indebidas que dañan tu cuerpo. ¿Por eso estás cambiando a Jesús? ¿Vale la pena eso? ¿Por qué se perdió Judas? Déjenme aclararles conquistadores que Judas no se perdió por haber vendido a Jesús. Se perdió por otra cosa. De hecho, nadie se pierde por los pecados que ha cometido. ¿Qué disparate está diciendo el predicador? ¿Sí? Nadie. Porque si a esas vamos todos nos perderíamos. Hay salvación en Cristo. Entonces, ¿por qué se perdió Judas? San Juan capítulo 6. Abran su Biblia. San Juan capítulo 6. Versículo 63. Fíjate, Jesús les acaba de decir a la gente que Él es el pan de vida y que deben comer su carne y beber su sangre. Fue algo impresionante ese momento. Me tocó estar el profe Castillo aquí en el tema que dio en este aspecto y fue increíble lo que sucedió con Judas a partir de ese momento. Ahí decidió Él no involucrarse mucho con Jesús. Fíjense el 63. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo se ha hablado son espíritu y son vida pero algunos de vosotros no creen, no quieren creer y mira lo que dice enseguida porque desde el principio Jesús sabía quienes no creían y quien lo iba a entregar. ¿Por qué se perdió Judas? Porque no creyó en Cristo, no lo aceptó como Salvador, no porque lo haya vendido, porque fíjate Judas traiciona a Jesús, Pedro lo niega y los demás con excepción de Juan lo abandonan. A ver, díganme ustedes, evalúen, ¿qué es peor? Traicionar a Jesús, negar a Jesús o abandonar a Jesús. ¿No es lo mismo? El punto es que a los demás Jesús los perdonó. Señores, si alguien aquí se pierde será porque le vino en gana a perderse, porque la salvación en Cristo está abierta, está disponible para ti conquistador y fíjate que lo último que el Señor hace intentando, intentando salvar a Judas, disculpen psicólogos, no soy psicólogo, pero le voy a llamar terapia de choque, aquí está, aquí está la terapia de choque, están los discípulos en la última cena, pues no podemos empezar a cenar, ¿por qué? Porque los pies hay que lavarlos y ¿quién los debe lavar? ¿sabes tú quién los lavaba los pies? ¿Quién? Les voy a decir cómo se le llamaba en ese tiempo, un dulo, un dulo, que venga un dulo a lavarnos los pies, no hay, pues entonces ¿quién? El Señor somete a sus discípulos a una terapia de choque, se levantó de su lugar el dulos más grande de la historia, ¿saben ustedes quién es? ¿tú crees que eres tú? Pues te equivocas, el lugar está ocupado, el dulo más grande de la historia fue Jesús, se levanta el Señor y miren, le tomé un screenshot y se los voy a poner ahí, ustedes saben lo que es un interlineal, ¿han escuchado eso? Ahí los teólogos hablando de los interlineales, es un texto donde puedes ver en hebreo o en griego pero a la vez en tu idioma lo que dice la escritura, bueno, les traigo un interlineal, ahí está, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo o de esclavo, es hablando de Jesús en filipenses, díganme ustedes cómo se dice esclavo ahí, arriba, en griego, lo pueden leer, está en griego pero lo ven y en otra ocasión el apóstol Pablo allá en Romanos cuando saluda a la gente les dice lo siguiente Pablo esclavo de Jesucristo ¿cómo se dice esclavo ahí? oye qué feo nombre tenemos en el club no, es un hombre excelso Jesús se hizo dulos se puso la toalla se la ciñó y lavó los pies polvorientos y malolientes de sus discípulos el trabajo más humillante que había entonces Jesús lo hizo el asunto es que Jesús se levanta los mira y les dice ustedes me dicen maestro y señor y dicen bien porque lo soy me acabo de humillar pero sigo siendo señor cuando tú sirves a tu prójimo cuando tú dedicas tu vida a servir a Dios y a tus semejantes no se te quita nada no pierdes nada al contrario es tu mayor honor y entonces Jesús toma el pan después de decirle a Juan al que yo le dé el pan mojado lo moja se lo da Judas fue el último llamado de la misericordia le estaba diciendo a Judas yo sé que eres tú es como si hoy tuviéramos un sermón en el que empezamos a hablar no sé de honestidad de mayordomía de guardar el sábado de lo que tú quieras y entonces me pusiera a predicar aquí y fíjate que esto y fíjate que el otro y fíjate usted me iba a decir oye pues ya la traí con aquel verdad o viniera aquí mira y tú y yo sé que directito no se lo mandó a decir ahí está aquí está eres tú decidete y se decidió porque Judas al ver que Jesús le lavaba los pies dijo no este no es el rey que yo quiero no quiero un rey dulos no quiero un alguien no 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 yo quiero alguien excelso arriba que domine que conquistemos el mundo esto no es para mí así que Satanás entra en él toma su decisión final y sale muchachos ustedes tienen dos opciones pero en las dos el nombre de su club se mantiene aquí está otro interlineal es el último que vamos a poner mira y Jesús les dijo de cierto de cierto les digo que todo el que comete pecado esclavo es del pecado díganme ahí como se dice esclavo leanlo en griego señor para donde te hagas vas a ser dulos o eres dulos del pecado y lo sirves o eres un dulos que sirve a Jesucristo no tienes para donde hacerte todos aquí vamos a ser dulos de algo o de alguien y si tienes esas opciones tan simples muchachos conquistadores de la Universidad de Montemorelos tu mayor honor será ser siervo de Jesucristo Judas no quiso se perdió tú si puedes hoy tienes la opción y te dejo esto Charles Spurgeon conocido como el príncipe de los predicadores evangelista británico del siglo 19 dijo lo siguiente Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos es uno o es otro no hay más opción o eres dulos de Satanás o eres dulos de Cristo cuantos esta mañana muchachos quieren ser dulos de Jesucristo hoy y siempre Dios les bendiga y que la gracia de Dios sea con todos